En el año 2010, Canal 8 realiza una aleación de dos de sus programas más ranqueados. Noticiero Independiente, un espacio destinado para la cobertura diaria de sucesos, desastres naturales y exclusivas. Reconocido por su agilidad y capacidad operativa para estar en el lugar de los hechos. Casi le quitan la vida a dos personas ahí. Yo pude observar que se le quiebra la dirección y él pegó contra la cuneta y se dio varias vueltas y salió de arrastrada. Y noticiero 24 horas, con periodistas que cubrían la coyuntura política. La situación económica y social que vivía Nicaragua. Mi nombre es Erwin Vega Brenes. Estuve a cargo del noticiero desde su fundación. Por un espacio de 5 años como coordinador de Crónica TN8. Desde que nació Crónica TN8. Porque antes de iniciar esta gira se retiró... La iniciativa de fusionar los dos noticieros, francamente no fue ni de un periodista ni de mía. Pues fue de la dirección del canal. Se nos propuso y nos pareció súper interesante. De alguna forma, esos dos espacios ya habían cumplido una etapa que ya no se correspondía. Estábamos desgastando recursos en dos esfuerzos que podíamos perfectamente concentrar. Conectó, conectó con la realidad y la necesidad de los dos equipos y también con la realidad y la necesidad del contexto nacional. ¿Pueden ser robados? No, si son ladrones. Mi pascord fue estuvo. Una medida extremadamente excesiva. ¡Dale! El 45% de los productos que se ofrecen... Yo no sé si me acuerdo exactamente del primer día, pero sí de los primeros días. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que había como una emoción en cada uno de los periodistas por dar lo máximo para ver el resultado. Cada uno de los periodistas, después que hacía su nota, no la editaba y la entregaba. No, después que hacía su nota, la editaba, la entregaba. Después se iba a ver cómo aparecía dentro del noticiero. Tiene que ser en el momento. Dar para desguardar y que no se... Yo no sé por qué yo estoy fuera del noticiero desde hace cuatro años, pero yo siempre me siento parte del noticiero. Algo que no cambió fue el equipo técnico. La responsabilidad de garantizar la calidad y eficacia para salir al aire sin fallas durante nueve años consecutivos. Audio, video, luces, microfonía y logística. Tres, dos, uno. Prácticamente... Una estación de control de la NASA. Bueno, mi nombre es Víctor Manuel Flores Romero. Tengo de laborar aquí en TN8 13 años. Aquí me dicen como el paisa. Cuando yo estaba pequeño me atraía el mundo de la televisión. Y yo recuerdo que para el huracán Mish, en el 1998, miraba a todos los periodistas con capote. Y yo decía, pobre, esa gente, ¿verdad? Pero siempre estaban informando con ese ánimo, siempre. Yo era grande y me concedió, ¿verdad? Ahí el deseo de estar en un medio de comunicación. ¿Qué es lo que no te gusta de tu pegue? Bueno, voy a ser ahí sincero. Dale, pídele. Ok, ok. Salir noche y en la madrugada, tipo una, dos. Es lo único, pero me da pasión tarde. Porque yo sé que desde donde yo estoy, yo también estoy informando al pueblo, haciendo bien yo mi trabajo. Mi nombre es Francisco Javier Pérez Gutiérrez. Voy a cumplir 15 años de estar aquí en el canal. La televisión es un mundo mágico, un mundo que te llena, te impresiona. Esa comunicación entre el televidente y los que estamos detrás de cámara. Lo que menos me gusta es que he visto muchas amistades que se han ido. Otra cosa que no me gusta son las malas noticias. Y lo que no me gusta es el dolor, la muerte, los accidentes. Me llamo Iván Alexander Urbina. Tengo nueve años de trabajar en Canal 8. Trabajo como jefe de piso en el área de producción. Mi mamá trabajaba en televisión, trabajaba en un medio de comunicación. Y siempre me decía que si quería yo aprender lo que era la televisión y que ella me iba a enseñar. Al inicio a mí no me gustaba. Un día me convenció, entré a trabajar, entré a aprender cómo era todo. Lo que más me ha marcado en todo el tiempo que tengo de trabajar aquí en este canal fue la noticia que tiramos de última hora cuando asesinaron al periodista Ángel Gabona. Dejemos ya de una vez por todas. Si el gobierno ya digo que se va a sentar, que va a buscar cómo resolver toda esta situación, no sé qué otra cosa necesitamos. Yo lloré por cómo sucedieron las cosas y eso fue el momento que más me marcó a mí. ¿Qué es lo que más me gusta? Pues siempre mostramos la verdad de las cosas, la verdad de lo que está sucediendo en el país, la verdad de las cosas buenas que se hacen en el país, dándole información a la gente y no engañándola como otros medios de televisión o otros medios de comunicación que dicen un poco de mentiras, que nadie les cree. Pero este cohete de la información con tres ediciones diarias tiene gente que todos los días procesan y preparan esas imágenes y animaciones que serán visualizadas por millones, no solo en Nicaragua, ahora también en redes sociales y TN8.tv. Yo tengo 19 años de estar en edición. Fue algo fortuito. Simplemente me compré un día una tarjeta capturadora de video, pero me dio la curiosidad por editar con ese programista que era un programa en ese tiempo casero. Pero ahí comencé y hasta esta altura, 19 años después, increíblemente. Y la imagen más difícil de procesar fue el incendio de la casa del Carlos Marx, donde murieron unos niños quemados. Fue muy difícil ver esas imágenes, ver la preocupación de la gente, cómo trataban de auxiliar a las personas que estaban ahí adentro. Bueno, mi nombre es Bayron Lario, soy editor del área de prensa y tengo ocho años de trabajar en Crónica TN8. Me gustan las historias de superación. Y una historia que me gustó fue la de un niño en Chinandega que tenía problemas de su corazón. Y realmente esa historia fue la que me recuerda siempre. Bueno, esto viene de familia. En mi familia hay camarógrafos. Entonces, a lo largo del tiempo me fue gustando lo que hacía mi tío y fuimos compaginando en edición. En el rostro de todos ellos hay mucha historia más allá de la noticia. A ellos nuestra gratitud por su esfuerzo durante nueve años. Somos Crónica TN8, la historia más allá de la noticia. ¡Buena Rola!